Hola, vamos a ver cómo importar desde Lightroom. Lo primero que hemos de hacer es ir al módulo Biblioteca y desde este módulo podemos pulsar el botón del lateral izquierdo Importar. Esto invoca esta ventana, que es la ventana de importación. Podemos verla minimizada o ampliada. Este cambio depende de este botón, Mostrar más o menos opciones, el botón inferior izquierda. La ventana de importación se divide en tres sectores. El sector del lateral izquierdo, la parte central y la columna derecha. En la columna izquierda vamos a definir el origen de las fotografías a importar. En la parte central, las fotografías que importaremos, podemos visualizarlas y escoger qué queremos hacer con ellas. Ahora veremos las opciones. Y en la columna derecha le indicaremos dónde queremos ubicar esas fotografías y si queremos aplicar algún ajuste o cambio. Lo primero que tenemos que hacer es indicar el origen de estas fotografías. Por defecto, si tengo colocada una tarjeta de memoria, un teléfono, etc., Lightroom interpretará que queremos importar esas fotografías. Pero en cualquier caso, siempre podemos cambiarlo y escoger las imágenes que más nos interesan desde la ubicación más concreta. En este caso, él me va a escoger la carpeta Nikon D300, que es la carpeta de la tarjeta de memoria que acabo de insertar. Pero si no me interesara y quisiera seleccionar unas fotografías directamente desde un disco, sencillamente tendría que ir a buscar las imágenes, en este caso no hay fotos, vamos a buscar una carpeta con imágenes, y seleccionar esa carpeta donde están las imágenes a importar, buscando la ruta correspondiente. Tenemos atajos de teclado, perdón, de teclado. Tenemos atajos para ubicar las imágenes desde la parte superior. Aquí nos encontramos con las ubicaciones más habituales donde por defecto se suelen colocar las imágenes. En el escritorio, en la carpeta de imágenes, si fueran vídeos en la carpeta de películas, o tenemos la opción otro origen para invocar la ventana del sistema operativo y seleccionar la ventana, la carpeta que más nos interese. Una vez hemos escogido qué carpeta queremos importar, lo que tenemos que decirle a Lightroom es qué va a hacer con ellas, con esas fotografías. Podemos añadir, mover, copiar o copiar como DNG. Si nosotros las fotografías las tenemos, imaginemos por ejemplo que las tenemos en el escritorio, las hemos descargado desde el propio sistema operativo, y las hemos de recolocar en la carpeta correspondiente de nuestro archivo fotográfico, supongamos por ejemplo que tenemos un disco todo externo en el cual vamos colocando nuestras fotografías, la opción que nos va a interesar es coger estas fotografías y traspasarlas a ese disco. Esa opción es la que él llama mover. Cogerá las fotografías del escritorio, las borrará del escritorio y las copiará en el disco de destino, en el disco de externo. Si en lugar de borrar esas fotografías me interesa guardarlas y duplicarlas, tenerlas en dos lugares distintos, en lugar de mover, escogería copiar. Con esta opción, Lightroom mantiene las imágenes en el mismo lugar en el que estaban de origen y las copia en un lugar de destino distinto. También tenemos la versión copiar como DNG, que además nos va a convertir las imágenes en el proceso en formato RAW DNG. Solo las imágenes que sean RAW. Por último, tenemos la opción añadir. Añadir es la opción que nos interesa cuando las imágenes ya están ubicadas correctamente en la carpeta definitiva. Es decir, desde el propio sistema operativo, desde otro ordenador, desde cualquier vía, hemos colocado esas imágenes directamente en la carpeta final donde han de estar. Pero Lightroom no tiene conocimiento ni hemos importado anteriormente esas imágenes. Por lo tanto, para Lightroom esas imágenes no existen. Para que él tenga constancia de esas imágenes, hemos de añadirlas al catálogo. Esa opción, añadir, lo que hace sencillamente es cargar la información respecto a las fotografías, pero ni las copia ni las mueve. Las deja simplemente donde están. Si os fijáis, en añadir, solo tengo dos opciones en la columna derecha. Mientras que en mover, copiar o copiar como DNG, tengo más opciones disponibles. Vamos a ver las opciones de añadir. Cuando yo quiero añadir, puedo hacer una previsualización de las imágenes, una vista previa a tamaño de pantalla completa, para que el programa sea muy ágil para pasar de una imagen a otra. También podría cargar una miniatura de la imagen. Sería mucho más rápido el proceso, pero la calidad sería mucho más baja. Y cuando quiera ver la pantalla completa, él tendría que recalcular esa imagen para mostrarla en pantalla, con lo cual tardaría más para poder trabajar. Incrustar y archivos y decar, lo que intentaré hacer es leer la propia miniatura incrustada en cada fotografía. Si la fotografía tiene alguna deficiencia, en el archivo o en RAW, podría encontrarme que él me muestre la imagen correctamente, mientras que cuando vaya a acceder a la fotografía, esta imagen pudiera estar dañada. Con lo cual no es un ejemplo muy recomendable. Y para finalizar, tengo la opción de previsualización, tamaño 1.1, que me va a permitir hacer una versión de la imagen a tamaño de pantalla completo. Esto suele ser útil para casos muy concretos, como por ejemplo en el momento que estoy haciendo una sesión con el cliente delante y quiere ver el detalle de un modelo, de un objeto, etc. el al 100% de la imagen. O queremos comprobar el foco, si es absolutamente preciso o si tiene algún error. En ese caso, disparar directamente contra Lightroom y ya importar las imágenes en tamaño 1.1 podría ser una opción interesante. Para la mayoría de casos, normalmente el más práctico es estándar. Además, las imágenes miniatura pesan bastante menos. Tenemos la opción no importar supuestos duplicados. Por lo tanto, si una imagen, por ejemplo una tarjeta de memoria, ya he descargado anteriormente y tengo imágenes nuevas, solo me importaría las imágenes nuevas, no las duplicadas, las que ya existan. También tenemos la opción de realizar una copia de seguridad directamente en la importación. Esta opción particularmente no me gusta aconsejarla, ya que bajo mi método de trabajo, después de importar, tengo que hacer una discriminación sobre las fotografías, hacer una clasificación y eliminar todas las fotografías que son incorrectas o desechables. Por lo tanto, hacer una copia de seguridad antes de importar con las fotografías malas, a mí particularmente no me interesa. Lo hago posteriormente. Después tengo otro apartado que es aplicar durante la importación. Y aquí puedo aplicar directamente en la importación algún ajuste de revelado directamente de los que me vienen en Lightroom o algún ajuste que yo tenga creado directamente con el programa. En metadatos puedo coger y aplicar una serie de metadatos. Puedo escoger una plantilla que ya tenga hecha o crearme una, que sencillamente su utilidad es colocar el copyright y la información de contacto para que cualquier persona que le llegue a una fotografía mía tenga una relación de mi autoría sobre esa fotografía y se puedan poner en contacto conmigo. A continuación tenemos palabras clave. Este es un elemento muy importante para la clasificación de las fotografías. Esto me va a permitir después, posteriormente, hacer una búsqueda de una manera muy ágil sobre esas fotografías. La manera más práctica de tener las palabras clave es introducirlas siempre en la importación. No es importante que estén absolutamente todos los conceptos que le pudiera llegar a poner en cada una de las fotografías, pero por lo menos sí los conceptos más generalistas. Si es una sesión de exteriores, pues poner cuál es mi cliente, cuál es el motivo, qué modelos hay, si se tercia en las fotografías, etc. Si son fotografías personales, pues si es un viaje, una cena, una salida, pues quién sale, qué motivo, qué fecha, etc. Los que sean motivos genéricos, no los puntuales, que posteriormente ya los puedo añadir. Una vez vistas estas opciones, vamos a ver las distintas opciones que tenemos en lugar de añadir. Cuando vamos a copiar, mover o copiar como DNG, aparte de las mencionadas, tengo en la parte superior, puedo acceder, también tengo accesos a lugares habituales para el destino de las fotografías. Estas tres opciones, copiar como DNG, copiar y mover, están pensadas para trasladar las imágenes a otra ubicación, por lo tanto tengo que definir qué ubicación va a ser. Me va a mostrar en reciente cuáles son las ubicaciones últimas usadas. Y tengo también la opción otro destino, que suele ser la más habitual, que me vuelve a invocar la ventana del sistema operativo para ir a seleccionar la ventana, la carpeta que me interesa, o crear la carpeta que me interesa de destino. Una vez tengo seleccionada en qué carpeta van a ir estas imágenes, me interesa, o me puede interesar, cambiar el nombre de archivo de las imágenes. Y aquí puedo usar una de las plantillas que me vienen con el programa, o generarme una plantilla nueva. Con esta plantilla, yo puedo seleccionar cualquiera de las opciones que me brinda el programa, e insertar esas opciones y añadir, si me interesa, una extensión. En este caso, mi extensión W sirve para identificar las versiones que serían fotografías para web. No sería este el caso, pero podría ser, por ejemplo, el nombre de archivo original, el nombre, normalmente el que suelo usar, suele ser texto a medida más número de secuencia. Tengo diferentes opciones, o texto a medida más nombre del archivo original, etc. En función de las necesidades de cada trabajo. En este caso, en la importación, normalmente no suelo aplicarlo, por el mismo hecho que comentaba antes. Como no he eliminado las fotografías descartables, cambiar la nomenclatura de la imagen y la nominación, finalmente no va a tener una lógica una vez descartadas las imágenes. Por lo tanto, eso lo haría después del descarte. Durante la importación, como veíamos antes, también puedo aplicar los ajustes de importación de revelado, metadatos y palabras clave. Y después, por último, tendría la opción de destino, que podría indicarle una carpeta en la parte superior, con lo cual, por ejemplo, podría ir a abril, me creo una carpeta y una vez tengo creada la carpeta, me puede interesar crear una subcarpeta donde colocar las imágenes, porque esta subcarpeta me puede englobar las fotografías originales. La ventaja de este sistema es que me sirve para separar las imágenes que son originales, RAWs en este caso, las imágenes que son ajustadas, las imágenes que son retocadas en distintas carpetas dentro de la misma carpeta MARRE, que en este caso sería la carpeta Video Lightroom, pero podría ser cualquier otra carpeta. El sistema que uso siempre es una carpeta MARRE que contiene este tipo de trabajo y dentro una serie de carpetas según el estado de las fotografías. Este método, por ejemplo, lo puede hacer usando el concepto en subcarpeta. Mucha gente lo tiene esto por defecto y tiene puesto, por ejemplo, en subcarpeta por fecha y tiene la importación de cada proceso de importación con una nomenclatura de fechas que no definen qué contiene esas imágenes, con lo cual después para localizar imágenes es bastante poco práctico. En mi caso prefiero hacerlo en una carpeta si lo activo, sino que me lo ponga directamente en la carpeta original que he seleccionado y una vez le he definido en qué carpeta quiero ubicar esas fotografías, sencillamente le haría al botón Importar. Antes de darle al botón Importar os explico un par de cosas más. Una es la opción de visualización de las imágenes. De entrada puedo verlas en modo de rejilla o en modo contactos o puedo verlas en modo foto única. Puedo seleccionar todas las fotografías o deseleccionarlas si solo me interesa importar una o dos fotografías y las imágenes puedo verlas a un tamaño más pequeño o mayor para seleccionarlas. Una vez tengo el ajuste preparado para importar puedo guardar esos ajustes como ajustes predeterminados y puedo generarme tantos ajustes como me interese. Entonces puedo tener un ajuste para trabajo, un ajuste personal, un ajuste para ciertas circunstancias y escogerlo y solo tendría que modificar la carpeta de destino en función de lo que me interese. Una vez lo tengo, solo tendría que darle al botón Importar y ya empezaría a realizar la importación. Gracias por seguir el tutorial. Gracias por ver el video.